Mañana de sol, bajo por el ascensor, Calle con árboles, chica pasa con temor. No tengas miedo, no, me pegué por mi trabajo, Dole el sol por el sol, y para la gente que me da algo, No me echas a la escuela, porque San Martín te espera, En tanto el día solas, y miras a mi campera, Toma en tres podridos, por las calles del ascensor, Corridos por el sol, en tierra su alto verazón, Hombre sentado aquí, con su botella de esterol, Los tanes de sus vacíos ya, por la clausura del comandor, José Luis y su novia, ¿Cómo dice el hombre de la compañía? Se me salva, 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 Cállate bien, Yo paso y me saluda, Bajo la sombra del camasco, Sí señor, Y vamos a decir que se me salva, 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 ¡Gracias! Se me salva, se me salva, Se me salva, se me salva, por el ascensor calletón árboles chicas pasan con perú para la luz verde es la estación del abastón soy que trabaja en el bar en la estación del abastón piensa siempre más y más será por el aburrimiento por su telínea red y yo me alejo más del suelo y yo me alejo más del cielo también y ahora te quiero ver ahí escucho el tren ahí escucho el tren estoy estoy en el subsuelo estoy en el subsuelo a sí para much a sí ah no no